Nos vamos a descargar la plantilla que os he dejado en la descripción y la ajustaremos en un Word. Yo os he dejado un Word con la plantilla del BQ Aquaris E4.5 que es mi teléfono actual. Y bueno aquí me voy recortando la plantilla, la tendremos que recortar y la calcaremos en una lámina de goma eva. Como ya he dicho lo calcamos en una lámina de goma eva y lo recortamos. Ahora hemos cogido una lámina como veis que cubre el móvil de lado a lado. Podría ser un poquillo más estrecha si queréis pero bueno el tema es que vaya de lado a lado del móvil. Y la vamos a pegar en la primera plantilla que hemos recortado. La pegamos en los dos lados. Y ahora tenemos que recortar una lámina que vaya de lado a lado del móvil de más o menos medio centímetro de ancho. Ponemos la funda como veis, le ponemos silicona a los sitios donde veis y le ponemos lo que acabamos de recortar. Ahora hemos cortado una tira que como veis va desde donde lo acabo de apoyar y da la vuelta al móvil hasta abajo del todo. Esto va a servir para que no se mueva la funda. ¡Gracias! Me acuerdo que es que tuve el Pidgeotto, el Crabi, tuve el Pidge... Un pájaro... Es grande. Bueno, esto quiere decir que funciona, espero que lo hagáis, que lo compartáis con vuestros amigos si os ha gustado y que os suscribáis para más contenido como este. Adiós. ¡Gracias!